Habla acerca de las adicciones y esto se llama el dragón. Vas mi vida, perdiendo el suelo, te vas sin despedida, te vas siguiendo el cielo. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. No afogía y no leía las líneas tan heridas, tatuadas en tu alma. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Te di mi vida, te amaba tanto, gamones en el viento que rompieron nuestro encanto. Cuando fue como un rato, cual es el rato, viviendo de eternidad. Cuando fue como un rato, cual es el rato, viviendo de eternidad. Cuando fue como un rato, cual es el rato, viviendo de eternidad. Cuando fue como un rato, viviendo de eternidad. Cuando fue como un rato.